Hello mi gente, Víctor y Lonel Guru contigo. Estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que pasó en la jornada anterior, dígase la del sábado 7 de octubre del 2023. Y bueno, hoy estamos a domingo, domingo ya 8, avanzando. Se fue la primera semana de octubre, un mes sabroso. Sí, cumplo año yo, cumple año mi hija Geisel, cumple año mi hijo también, que se llama igual que yo. Bueno, es un mes de muchos cumpleaños, es así. Decirles que agradecido del Todopoderoso, darnos un espacio más, un día más para ver la luz del sol, el cielo, ver el cielo, las nubes, algunas llovinitas por ahí. Todo eso que hay en el día a día. No son todos los días buenos, pero hay que ser conforme con aquellos que, bueno, uno muchas veces navega y a veces hay días excelentes, hay días buenos, hay regulares y hay también malos. Entonces hay que repartir y sortear, darle gracias a Dios por todo. Es mi consejo para ti en el día de hoy. Gracias por estar ahí, por seguirnos, por decir presente cada día. Muchas gracias por estar en mi canal. Estamos en los canales de Twitter, Instagram y YouTube. Me puedes encontrar como Víctor Diloné, B Diloné, con B chiquita, ¿verdad? El Gurú Sport RD y el Dilo.com. Nosotros estamos en las distintas redes y por ahí puedes encontrar y disfrutar del contenido que siempre tenemos para ti con un sabor jocoso dominicano, sabroso, pues también con esa alegría que caracteriza al caribeño. Bueno, decirles que desde República Dominicana para todo el mundo, pero cuando esté en Nueva York, en Miami o cualquier sitio, también desde allá mando mis respectivos saludos. Vamos a tener para ustedes resultados de lo que ocurrió en la cartelera en el béisbol de grandes ligas donde comenzaron las series divisionales. Vamos a tener también resultados de la NBA que está en pretemporada y vamos a tener también resultados para ustedes de fútbol balompié y del torneo de baloncesto del Distrito Nacional. Todo eso, más siempre los tópicos deportivos que repasamos, chequeamos y revisamos. Y bueno, estamos aquí de pie. Gracias a nuestros patrocinadores, la gente de Duto Limpio y Duto Grasa, especialista en limpieza profunda de los aires acondicionados que tienes y que no están trabajando en óptimas condiciones porque necesitan limpieza, chequeo por técnicos especializados. Están certificados por la NACA, el organismo que está con sede en Estados Unidos que se especializa en temas de ductería y demás. 809-930-1111. También vamos gracias a FJ Puertas y Ventanas, expertos en serajería, cutería y demás, disponibles en el 829-928-5270. Entro de lleno entonces con los resultados del béisbol de las grandes ligas. Ayer tengo que un juego de pocas carreras y un juego apretado. El equipo de Texas venció tres carreras por dos a los Orioles de Baltimore. Baltimore, el equipo que más juegos ganó en la liga americana y perdió de Texas un equipo que viene pues del boleto wildcard y bueno, el juego básicamente se mantuvo ahí apretadito. Todavía en el noveno, Leclerc, el dominicano que está como relevista estelar de los Rangers de Texas, pues hizo su trabajo en el noveno, aunque se le envasó un hombre, lograron pues salir de situación apremiante, porque cuando tú tienes un hombre en base y el juego está de una, ese hombre representa la carrera del empate, pero el que está bateando representa la de la victoria. Entonces, ¿qué sucede? Están jugando en la casa de los Orioles. Un palo, pues te dejan en el terreno. Entonces es así, o sea, mucha presión. Ese partido se dio dos carreras y media por debajo de la línea, que era 7.5. Tengo que Houston en el Minute Maid Park, dio delante y le ganó seis carreras por cuatro a los mellizos de Minnesota. Ese partido se dio una carrera y media por encima de la línea, que era 8.5. Así las cosas. También hubo sorpresa ayer. Los Phillies, señores, de a cuenta gotas, hicieron una carrera en el cuarto, una en el sexto y una en el octavo para vencer tres carreras por cero a los poderosos Bravos de Atlanta. El equipo que, bueno, los Bravos, qué decir, fueron campeones el año antepasado y tienen una ofensiva fuerte. Tienen también un pincheo excepcional. Fueron los que más juegos ganaron este año, pero fueron sorprendidos por los Phillies de Filadelfia. Ese partido se dio tres carreras por cero, cinco carreras y media por debajo de la línea, que era 8.5. Y finalmente, Arizona Damon Back, otro equipo que se activó y que tiene par de dominicanos ahí. Y bueno, los bates sonaron durísimos. En el mismo primer episodio le hicieron seis vueltas al pincheo de los Doyers y en el segundo episodio le hicieron tres. Ya estaban en el tercero, ya los Doyers estaban perdiendo en su casa nueve a cero. Ya usted puede imaginarse el balde de agua fría que le cayó al equipo de los Doyers, que sus únicas dos carreras de ese partido la hizo al final del juego prácticamente. Las dos carreras entraron en el octavo episodio. O sea, el juego llegó a estar 11 a cero en la alta del octavo. Cuando iban a la baja del octavo fue que los Doyers hicieron las dos de la vergüenza. Y ahí entonces el partido quedó 11 carreras por dos. Ese juego se dio cuatro carreras y medias por encima de la línea que era 8.5. Cuidado con Arizona, que es un equipo peligroso. Así que ya los Doyers lo saben y bueno, han de tener sumo cuidado. Tengo entonces, tengo entonces para ustedes, siguiendo ahora, me voy con la WNBA descansó, torneo de baloncesto del distrito, los resultados de la jornada correspondiente al sábado 7 de octubre. Tuve dos partidos, ¿verdad? El primero de ellos fue en el de las cinco de la tarde, donde el club va a meso, ganó fácilmente 96 por 85 a huellas del siglo. Ahí vimos al capitán Víctor Lee tiradera en su vehículo, poniéndole un reguetón y un mensaje a los que se dejan ganar juegos para sacarnos, para dejarnos nosotros fuera, que y ok, está encendido el asunto. Y eso fue un mensaje a la gente de Mauricio Báez. Cuidado, aguanta, ¿eh? Bueno, 96 por 85 la victoria de la meso sobre Bollas del siglo, mientras que el club San Carlos venció 84 por 74 al club San Lázaro. Así que San Carlos reactivándose. Esto es una fase de eliminación y aquí nadie se puede descuidar. Bueno, entonces pasamos ahora. Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Me falta, señores, por covers, los resultados de la NBA. Sí, señor, la NBA. Y entonces vamos a decirles a ustedes lo que lo que ocurrió en la jornada correspondiente al sábado y el sábado siete. Tuvimos dos partidos solamente. Uno de ellos fue sigue, sigue allá en 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 medio oriente. El equipo de los de los Minnesota Timberwolves y Dallas y Minnesota volvió a ganar ciento cuatro por 96 le ganó a Dallas un partido que se dio diecinueve puntos por debajo de la línea que era dos diecinueve. Ese partido en el H lo ganó Minnesota con marcador de cincuenta y tres a cuarenta y tres de diez le ganó y el primer cuarto terminó veintinueve por veinte. Tengo entonces el segundo partido Golden State recibiendo a los Lakers. No jugó LeBron en ese partido, pero si estuvo hablando y camaradería con con Stephen Carey y eso igual que Anthony Davis, que al final del juego abrazó por detrás a Stephen Carey y bueno, son jugadores ya que se conocen, se quieren, se tratan. O sea, ahí no hay problema más que la rivalidad de que están en la misma conferencia. Y entonces cuando se ven las caras, uno de los dos tiene que ganar. Ciento veinticinco para Golden State, ciento ocho para el equipo de los Lakers, ya habíamos dado como favorito en ese partido, aunque es pretemporada, al equipo de Golden State. Ese partido se dio doce carreras, doce puntos y medio, perdón, a favor del equipo de Golden, doce puntos y medio, perdón, por encima de la línea que era dos veinte punto cinco. En el H, el H de ese partido lo ganó nada más y nada menos que Golden State con marcador de sesenta y uno por cincuenta y cuatro. Y el primer cuarto fue también para Golden State veintinueve por veintitrés. Me voy entonces ahora. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falte todo? Menos tu presencia. Que se vayan todos. Menos el Espíritu Santo. Tengo fútbol balón pie de la jornada del sábado 7 de octubre del dos mil veintitrés. Y aquí voy con ustedes rápidamente en la Premier League. Tengo que el Tottenham venció una por cero al Lutotown. Chelsea venció cuatro por una al Bonny. El Everton venció tres por cero al Bournemouth. El Fulham le ganó tres por uno al Sheffield United. Manchester United venció dos por una al Brentford. El Crystal Palace empató a cero goles con el Nottingham. En la Champions League de Inglaterra, el Middlesbrough venció cuatro por cero al Sutherland. El Cardiff City empató a uno con el Jehová de los ejércitos. Espérate, con el Watford. Coventry City y Norwich City empataron a un gol. Edtree Town venció cuatro por dos al Preston North End. Tengo que el Leeds United venció dos por una a Bristol City. El Leicester City venció dos por cero al Stoke City. El Millwall empató a dos goles con el Hull City. El Swansea City le ganó tres por uno al Plymouth, al Giles. Tengo que el Blackburn Roberts venció cuatro por cero al Queen's Park Ranger. El Sheffield Wednesday empató a cero goles con el Hudderfield Town. Y el Southampton empató a un gol con el Rottenham United. En otras, déjame ver, tengo las ligas aquí, otras ligas. Tengo esto enfocado. Ok, aquí voy. Voy con la Liga Española. Tengo que el Girona venció una por cero al Cádiz. El Real Madrid venció cuatro por cero a los Asuna. Mientras que el Mallorca y el Valencia empataron a un gol. Se estancó el submarino amarillo allá en Mallorca. Y el Sevilla también igualó a dos goles con el Rayo Vallecano, que está dando muy buen juego. En la Serie A de Italia, dos a dos el Inter y el Bolonia. La Vecchia Señora, la Juventus, le ganó dos por cero al Torino. Y tengo que el AC Milan venció una por cero al Génova. En la Bundesliga, el BBB venció cuatro por dos al Unión Berlín. El Damstar venció dos por una al Augsburg. Mientras que el Leisbic y el Boshan empataron a cero goles. Tres por una al Stuttgart venció al Augsburg. Mientras que el Huffington venció tres por dos al Weather Bremen. En la Liga 1 de Francia, tengo que el Nice venció una por cero al Mets. Mientras que el AS Mónaco le ganó tres por una al Stuttgart de Renanes. En la RDB, el Herenbein empató un gol con el Nick Meijen. Mientras que el Almere le ganó una por cero al Warwick. Tengo que el Go Ahead venció cuatro por cero al Heracles, al Melo. Y tengo que el Vitesse empató a cero goles con el Accenture. En Portugal, el G de Chávez venció cuatro por dos al Gil Vicente. Mientras que el Farnese empató a cero goles con el Bicela. Dos por una, Braga sobre Río Abre. Y una por cero, Benfica sobre Storil. En Escocia, el Celtic venció tres por una al Kilmarnock. El Her of Miditlonian empató a dos goles con el Ibernian. El Livingstone ganó dos por cero al Motherwell. Y pospuesto el del Dundee y Rose County. En la MLS, Atlanta y Columbus empataron a un gol. Montreal ganó cuatro por una a Pultline. Dizzy United venció dos por cero a New York City. Y el Inter de Miami perdió. O sea que ahí se le complican las posibilidades de ir a playoff al Inter de Leo Messi. Que perdió de Cincinnati una por cero. New York Red Bull venció tres por cero a Toronto FC. Orlando City venció tres por dos a New England Revolution. Philadelphia empató a cero goles con Nashville. Un nuevo duro. Cuatro a dos. Los Ángeles FC le ganó a Austin FC. El equipo de Charlotte venció dos por cero a Chicago Fire. Dallas empató un gol con San José. Houston venció cinco por una a Colorado. Minnesota venció cinco por dos a LA Galaxy. Y tengo que Sporting en Arkansas venció tres por dos a Salt Lake. Y entonces por último Seattle Saunders empató cero goles con Vancouver Whitecaps. Tengo entonces la Liga MX que el Monterrey venció tres por una al Juárez. Guadalajara le ganó cuatro por una al Atlas. Pachuca empató un gol con los Tigres. Y los Pumas le ganaron cuatro por una a la Máquina Cementera. En Brasil, seis por cuatro Bahía sobre Goiás. Cero a cero Vasco de Gama y Sao Paulo. Y Corinthians empató un gol con Flamenco. Soy Víctor Lilón, el gurú. Para mí es un placer estar contigo y en conexión. No te pierdas y adiós. Bye.